Tenía 23 años, no tenía ni un duro y ya daba, justo fue un poco que empecé a dar clases de percusión corporal y percusión reciclada y me pusieron un cubo delante y yo lo tocaba en clase, pero bueno, pues un día ni siquiera fui yo el que lo pensé, o sea, estaba con una chica saliendo, nunca tenía un duro, me pagaba todo y me dijo, tío, vámonos a Granada y yo dije, no tengo dinero y me dijo, cógete un cubo y vamos y fui sin un duro para allá y me puse a tocar en Granada, que me acuerdo perfectamente de ese momento y fue la leche, se paró un montón de gente, me saqué pasta y de repente ahí, pum, me cambió mi economía, la vida, el concepto del trabajo, el concepto del tiempo, el concepto de todo, decir, venga, pues ahora puedo currar y a partir de ahí hasta, bueno, hasta sus indigentes con todo lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas, muchos años, ¿no? Pero calle hemos seguido haciendo, quizás con menos medida, ¿no? De lo que hacíamos al principio con sus indigentes, que es lo que vas haciendo después cuando te contratan más y al final la calle se convierte en algo como también un escaparate para seguir haciéndolo y tocar, pero no como un modo de vida, como lo llevaba, un modo de economía, ¿no? Como llevaba haciéndolo al principio los primeros años solo y los primeros años de sus indigentes. Pero, o sea, ¿te parece bonito tocar en la calle, por decirlo de alguna forma o no? No, es una jodida mierda. Sí, maldita sea, claro, ¿cómo voy a decir que no es bonito? Aunque me pareciera una mierda tendría que decir que es bonito. No, es bonito, joder, claro que es bonito, es de las mejores... O sea, es muy diferente tocar yo solo la trayectoria que he tenido yo solo, que he pasado mis momentos álgidos, mis momentos más aburridos, mis momentos más fábrica de hacer dinero, a su indigente es que el concepto de estar haciendo un show con más personas, que va mejorando. Yo, por ejemplo, solo nunca hice un show. Ahora mismo, si hiciera algo en la calle, mi priorito de hacer algo en la calle sería hacer un show yo solo en la calle, pero un show yo lo que hacía con los cubos yo solo era tocar, ponerme ahí zumba, zumba, zumba al cubo y a sudar. Y con sus indigentes, pues, la diferencia ha sido ver crecer un grupo desde la calle en la calle y luego, repito, en un montón de lados más, que no solo hemos crecido por la calle, aunque la calle nos ha pegado un empujón de un tanto por ciento, muy grande del empujón que hemos tenido. Pues, bueno, eso... La verdad es que, de hecho, tenemos un documental muy bonito en el que se cuenta todo bastante más amplio de lo que lo voy a contar yo, porque es una hora y media de documental y... Entonces... Y hablan todos, ¿no? Ahí también dan todos su opinión sobre cómo se formó. Personalmente, te voy a contar mi historia, mi visión. Yo estaba tocando en la calle un día, estaba haciendo un... Yo he sido parte del Trantran, una compañía de improvisación, teatro musical, y en ese verano, en el verano del 2011, en el verano después del 15M, en el verano donde vino el Papa, las jornadas de... las jornadas estas de tal, no sé qué... En ese verano yo estaba tocando todos los días... No, eran... Creo que eran de jueves a domingo en el Teatro Arlequín. Todos los días, durante un verano entero. No ganamos ni un duro. En todo el verano tocando en el Teatro Arlequín y nos venía a ver Peña. Y el teatro estaba lleno de gente, pero por unas y por otras no ganamos tal. En una de esas, que ya estaba cansado de tocar solo en la calle y estaba como, bueno, me tengo que ir, tal, no sé, algo tendré que hacer, no sé qué leches voy a hacer. Me salí un día a tocar a la calle, por pura fábrica de dinero, sin ninguna apetencia, pero es viernes, no tengo ni un duro, tengo que salir a hacer algo. Toqué dos canciones y en una de las canciones me apareció el que ha sido mi salvador, el salvador de sus indigentes, y el que nos ha sacado Puerto Europa, que es un chaval valentín, un chaval austriaco, que estaba en España haciendo un proyecto de arte contemporáneo, de música, de danzas urbanas. Le habían dado pasta, aquí la historia, le habían dado pasta al tío, para unirse de Austria a España, a conocer artistas en la calle, a hacer un show en la calle, grabarlo, y luego a los que él eligiera, llevárselos a Austria a hacer un show. Pues bien, yo le conocí ese día y fui uno de esos artistas y yo por eso me puse a tocar con bailarines en la calle. Hicimos todo el verano, no, todo el verano no, o sea, yo terminé en septiembre, Ponte estuvimos un mes, yo estuve un mes currando con ellos en la calle, y de ahí me encontraba a los indigentes músicos, a los cuatro que, saxo, flauta y los dos guitarras, que en ese momento se llaman Corea del Swing y hacían calle también. Los dos guitarras eran de mi facultad y yo les conocía, eran amigos míos. Entonces, pues en todo ese mes que nosotros estábamos en ópera, ellos estaban en no sé qué, al final, pues con el tiempo me puse a tocar también con los músicos, solo con los músicos. Y ahí decidimos montar su indigente, solo con los músicos. ¿Qué pasó? Que en todo, pues esto fue en octubre, que hizo un buen tiempo, pues en octubre, que fue el 11 de octubre del 2011, así redondando la fecha, nos juntamos, tres bailarines y los cinco músicos, y vimos que la movida era la leche, y dijimos, pues vamos a montar, desde el primer día dijimos, pues vamos a montar un show con esto. Después, una vez decidido, yo me fui con los otros dos bailarines, con los otros tres bailarines a Austria, a montar este show de la beca europea en febrero, ya su indigente estaba montado, y ahí en esa beca, cuando hicimos el show, hicimos toda la... que estuvimos un mes entero ahí, y luego hicimos unos cuantos shows por allí. Me dijeron lo de la gira, si queréis, este verano, en el 2012, os venís de gira a Austria, Holanda, Bélgica y Turquía. Y dijimos, vamos, nene, y así fue. Y ese fue el primero. Entonces, ese chaval fue, digamos, el Valentín, el que a mí me sacó, me hizo internacional, confió en mí, en ese show de bailarín tenía un solo de clown, tenía un solo de baile, confía en mí, me dejaba hacer lo que quisiera, y bueno, siempre. La primera parte de eso empezó cuando empecé a tocar la batería, que fue con 11 años, y yo empecé con estas cosas. Me regalaron un pedal de bombo, un chaval que me enseñaba batería, me regaló el pedal, y con eso tocaba, y me tocaba encima de páginas, no sé qué. Y la realidad de esto es que en el 2009, yo estaba en Nueva York, viendo a mi hermana, que vivía allí, en el 2008, creo, no sé si 2008 o 2009, y me invitó el día de mi cumpleaños a ver a Stomp, no sé si conocéis, pero es el grupo, se conoce un poco a Mayumana y a Stomp, son los grupos que empezaron a hacer grandes espectáculos a nivel ultraproducciones de percusión reciclada. Stomp son los primeros, los primeros primeritos de Inglaterra. Yo los vi a Nueva York en su teatro, tenía 24 años, y dije, Dios, ¿qué es esto? Y dije, quiero hacer esto. Toco la batería, pero quiero hacer una cosa así, que conlleve también, que conlleve música, que conlleve movimiento, que conlleve humor, que conlleve... porque todo esto no es solo empecé a hacer eso, sino que también empecé a moverme, a levantarme, a estar en primera plana del escenario, a hacer cosas un poco más, no de batería, sino de espectáculo. Y nada más llegar a Madrid, en mi universidad, que yo estudié ahí en Somosaguas, nada más llegar, el primer día me cogió un colega, y me dijo, mira, 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 ven, 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 y me llevó ahí a la impresora, y en la impresora había un cartelito que ponía clases de percusión corporal reciclada por Ido Sadler de Mayumaná. Y me metí a estas clases, este resultó ser mi profesor maestro durante tres años, uno de los creadores de Mayumaná, que ha vivido cinco años aquí en Madrid, se convirtió en un colega, en un compañero de curra, en un compañero de tal, y con esto aprendí, y yo que sé, empecé con él, y ponte que quizás seis meses después, pues pasó lo de Granada. La realidad es esa, yo no me puedo llevar una batería, yo en un momento dado me hubiera llevado baterías, durante la trayectoria de cuatro años de subindigentes, a mí me meten caña por tocar los cubos incluso. Y yo pues al final, lo digo para reivindicar, porque la percusión ha sido perseguidísima en Madrid, en España, en algunos lados más, otros menos, experiencias como Madrid, Granada, Barcelona, Zaragoza, un montón de ciudades grandes que con mucha cultura, la percusión ahora ha sido perseguida al nivel de la calle, de hacer conciertos a la calle, como al nivel tan simple del ocio como puede ser en el retiro, que es algo que nos quitaron y que no se entiende como no se ha vuelto a tal, y no se reprodujo en otro lugar más pequeño, sino que lo quitaron. O sea, yo aprendí a tocar la percusión yendo con 11 años, 12 años allí, hasta los 16 años, y eso ahora mismo no existe. Entonces por eso meto caña, ya que puedo, que tengo un micrófono y que puedo decirlo, pues digo no. Pues muy bien, con todas sus diferencias, dependiendo de cuál, la primera con mucha intensidad, por ser la primera, por todo lo que conlleva, era una productora de este chaval que nos la movía, la segunda, este chaval dejó de currar con nosotros, porque le salió una supercompañía de unas historias que hay en Austria, y ahora él hace festivales y tal, está en otro rollo, y las siguientes giras, las otras tres siguientes, las dos siguientes las hicimos nosotros, el grupo, a base de enviar, de enviar, de estar en, bueno, eso tiene unas rutinas ahí bastante concretas, ¿no?, pues de hacerlas, y salieron, y la última, esta última que hicimos, pues salió ya de gente que nos llamaba y lo hacíamos, pues toda, la verdad es que no te puedo, o sea, así como una generalidad de las giras, no te puedo contar, porque es como todo muy, es como si te dicen, cuéntame algo sobre el mar, ¿sabes?, o por lo que tú quieras, pero tengo que ser concreto, porque no sabré qué decirte, todo muy bonito, muy intenso, y cada uno te podrá contar de los siete diferentes estados. Pero la gente se ha acogido bien y tal. En cuanto a acogida, maravillosa, en cuanto a acogida, el formato de su indigente siempre ha funcionado, rara vez nos hemos dado un golpetazo, ¿no?, contra la pared, nos pasó algo, la primera gira nos pasó en Bélgica, es que de hecho me pasó a mí, el golpetazo fue mío porque no me supe comunicar en un par de conciertos con la gente, entonces eso me hizo pequeño y me, tal, y bueno, pues a veces me he dado golpes yo como presentador por enfrentarme a diferentes culturas, diferentes tal, de ver que tal, pero por lo general como formato de música, danza, humor, gestual y tontería, siempre, estuvimos en China también, lo último que estuvimos en tal, íbamos un poco ahí pendientes a ver de qué pasaba y los chinos encantados, las chinas también. En Austria mismo, a un nivel muy respetuoso, Austria y Austria, en mis experiencias, el nivel más respetuoso, Bélgica y Holanda y Alemania y Francia es evidentemente otro nivel, a España, ¿no? España, desgraciadamente para todo, somos un país bastante más de catetos, y es así, es triste que lo diga, pero pienso eso, la verdad, y a la vez que pienso que también está el mundo lleno de catetos, pero especialmente en España con la cultura, pues somos un país de, sí, sí, me encanta la música, me encanta que toques, me encanta que lo hagas todo y que triunfes en el tal, pero ahora viene Bob Marley a tocar a mí a la sala Caracol y no me pidas que me gaste 20 pavos, que es el Bob Marley, pero ahora me gasto 35 euros en garrafón y si se me acaban los 35 euros en garrafón, todavía le pido 5 euros más a mi colega para invitarle un chupito a la piba que me mola para ver si me la pincho, ¿sabes? pero no le doy 20 euros a Bob Marley y eso en este país es así. Bueno, tío, a lo largo más estamos hablando de, o sea, aquí los aplausos y la alegría y la efusividad está a la orden del día, más que en otros, es más, o sea, en usted te puede parecer que la gente lo mismo está más seca, pero si te haces un buen solo, que nosotros sabemos que es un buen solo y la gente aplaude en el momento que nosotros estamos diciendo qué buen solo, están atentas y saben lo que, y aquí en España también el público, tenemos un público muy intenso, muy muy grande que no controlamos total, pero es todo, y dependiendo de la comunidad cambia un montón también, ¿no? Claro. Y, pero es todo mucho más, o sea, a nivel musical es más, si les das fiesta aquí, les funciona, allí les tienes que dar más calidad, por lo menos en esos países, ¿sabes? Ya no te digo, en países asiáticos como en China que nosotros estamos sobre, sobreestimulados y tampoco sé muy bien porque ni siquiera era un contrato mucho más grande que tocamos un escenario grande todos los días, entonces no era gorra ni nada, no sé muy bien como, pero bueno, el público estaba ahí, le gustaba, sonreía, hacía lo que, si decíamos todo el mundo arriba, arriba, abajo, abajo, y estaban ahí, ahí atentos a la... Obedientes sí que son. Obedientes sí, un público muy inocente, los chinos tengo que decir que son un público muy inocente. Sí. Una cosa es la ley que haya, la interpretación de la ley que tal, que por supuesto cada policía, por lo general a los policías no les apetece meterse en ningún corro a parar nada, o sea, porque no es grato algo que la gente se está riendo y tú a cortar el rollo y ellos lo saben, ¿sabes? Entonces al final te llevan mucha gente, muchos policías por quejas de los vecinos y luego te llegan policías que directamente, los que a mí me echan, entienden que yo estoy con unas paquetas, que eso está sonando alto y son suficientemente inteligentes como para darse cuenta que eso es percusión y no les hace falta ver una batería para multarme. No, no, no fuimos, no fuimos y lo sacamos en el documental, fuimos a grabar que no fuimos, o sea, fuimos a la puerta a grabar que no fuimos y lo pusimos en el documental y lo dijimos porque por pura reivindicación, o sea, un grupo como nosotros, pues la posición tenía que ser muy clara y la posición claramente era no ir y seguir tocando. O sea, pero, ¿creéis que, yo qué sé, los músicos se tenían que haber plantado y haber dicho no tenemos por qué pasar por esto? Por supuesto que sí. Porque, no sé, tocar en la calle lo puede hacer cualquiera. No sé si lo creen los dirigentes, yo creo que sí, yo creo que ahí eso lo único que generó fue, como siempre, cuando intentas meterte, cuando el sistema intenta coger alternativas sociales de otra gente que no forman parte del sistema y al final te las cogen y te las rebajan con agua y te las tienen, te las estructuran en cajitas para que, y eso no tenía que haber sido así. ¿Y a qué dio eso? A que se normalizó, a que los grupos que vienen de fuera no pueden tocar y no solo no pueden tocar, sino que no vienen, o sea, aunque pudieran, no vienen porque piensan que hay una ley y a que incluso haya, al final, batallas, las batallas no sean entre la policía y los músicos, sino que los propios músicos, como se presentaron 300.000 y como hemos dicho que estamos en un país de tocatetos y el 70% del mundo a veces es un poco subnormal, pues están denunciándose entre los músicos, que tú estás tocando ahí que no tienes tal y no sé qué y eso pasa y por supuesto que también hay un corporativismo de los músicos de calle, se ha creado, eso hizo que se creara más asociación, más tal, la misma asociación de músicos toma una postura que han nombrado al presidente, yo tengo amigos ahí metidos, que bueno amigos, no son mis amigos pero son gente conocida y ellos tomaron una posición en la cual yo estaba en contra, respetaba su posición pero yo estaba en contra, es más, les entrevisté para que pusieran su posición y para decirles en la entrevista que nosotros estábamos en contra de esa postura y que ellos como asociación tenían que haberse plantado los primeros, que pasó, que al no plantarse, luego pasó, pasó, se desinfló la movida y ya está, y eso está metido y ahora está el gobierno en el cambio y todo lo que tú quieras pero eso está metido y la percusión no se puede tocar en la calle, no se puede hacer tampoco movidas con la amplificación y tienes que detener tú y la policía te sigue diciendo las mismas cosas, o sea que yo, para mí no ha cambiado nada de momento desde que empecé a tocar los cubos en el 2009 hasta el 2015 sigue siendo lo mismo y tienes que ir a muerte y preocuparte de que no te pongan multas y... Pues quizás un poco no el hecho de que tengamos, el hecho de que en cuatro años no hemos podido, no hemos podido, así llamarse esto, a modo de corte está bien, como les pedí al explicar un poco de boca, porque sí que hemos puesto, sí que hicimos un comunicado que bueno, lo escribimos entre los cribillos y lo revisamos entre todos en el que intentamos explicar un poco las razones pero dichas así en palabras es que en cuatro años nosotros podemos seguir tocando y podemos seguir recibiendo las propuestas de tocar y no para, no para, el mail no para de recibir y podemos estar todos los fines de toda la semana tocando si queremos aquí y esto sin buscarlo, ya no te digo, si nos ponemos a hacer giras a buscarlas, tendríamos que ahora mismo, estamos en un punto del grupo en el que para hacer cosas, seguir haciendo cosas guays, el proyecto se merece que nos metiéramos a ensayar dos meses, tres meses ensayando porque el proyecto se lo merece y al final cuando te ves que está haciendo una movida que ya es tocar, 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 no sé qué, que no tienes ni el tiempo ni las ganas porque no tienes ni las ganas porque sinceramente nosotros en cuatro años nos hemos cansado, nos hemos cansado pero no de la música, nos hemos cansado sinceramente de nosotros mismos, de convivir con nosotros mismos durante cuatro años en una furgoneta y lo hemos dejado por un tiempo, sin fecha de vuelta porque no podemos ponerla porque es por un tiempo para hacer otras cosas, no seamos todo el mundo a la cresta de la ola, esta es la cresta de la ola y lo estaría dejando el momento, pues mira, lo mismo lo hemos dejado a la cresta de la ola y nos pillamos una ola más pequeñita y tan a gusto o lo mismo sale una más grande o lo mismo lo estaríamos surfeando toda la vida en diferentes horas pero esa es ganar de buah pero con todo el público esa es la razón por la que la gente nos pregunta por la que mi madre me pregunta por la que mi abuela me pregunta y por la que la gente me pregunta en la calle pero con lo conocidos que sois cómo estáis dejándolo y al final es que en el escenario no solo o sea, en el escenario tienes que tienes que correrte con lo que haces cada día y nosotros lo hemos hecho durante un tiempo pero ha llegado un momento en el que lo hemos dejado de hacer y eso enfocado eso unido a que también nosotros mismos nos hemos cansado nosotros mismos de buenas porque nosotros seguimos siendo colegas nos queremos pero preferimos parar para no morir por el camino si lo mismo dentro de un año o dentro de los años volvemos y volvemos con energías a hacer algo bueno pero si no esto se dice en los escenarios que moriríamos por fama por querer ser famosos porque tal por no y al final acabaríamos a hostias entre nosotros acabaríamos a hostias acá con cualquier cosa y hay veces que se necesita por lo menos cierta gente nosotros lo hemos necesitado así necesitamos calmar y si algún día calmamos y volvemos pues será de otra manera o puede ser que no volvamos quién sabe dónde y cuándo o puede ser que no volvamos